Jaime Rodríguez Calderón, virtual gobernador del estado de Nuevo León, desmintió las amenazas de muerte en su contra. Esto luego de que se difundiera dicha información a través de la plataforma Anonymous México, video con una duración de 3 minutos publicado en el canal de YouTube. 12 de junio del año 2015. Nuestro sistema de mensajería fue intervenido por grupos criminales de Nuevo León, México. En punto de las 14 horas. Y por medio de nuestro grupo de colaboradores. Se pudo confirmar el objetivo del ataque. Los criminales, saturaron de forma masiva. Nuestra mensajería electrónica, con los llamados narcomensajes. En uno de ellos. Amenazan con asesinar al gobernador electo. Jaime Rodríguez, mejor conocido como El Bronco. Advierten, que es momento de claudicar de forma inmediata. Por el cargo que recientemente ganó de forma electoral. O de lo contrario. No volverán a fallar. Los delincuentes, afirman que no es necesaria su presentación como organización criminal. Él sabe, quienes somos. Pese a ello, dijo que tomará las precauciones necesarias. Y no descartó investigar la procedencia de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!